Y siga el simple y siga el sabor Los regalones de la provincia de Menorca Los chicos, a la antigua Otras son de cal, otras son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, ríos si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aun recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Y me sigues queriendo Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena La palma se rica, que suena la palma Eso es, la baila, la baila Baila, baila, baila Bueno, con los llevos ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Unas son de cal, otras son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, ríos si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aun recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 mujercita buena 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 Y vuelve el rimo y el sabor Con los chicos de la lengua Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Es un hermoso bosque, arrojamiento Donde el romance para echar sobre ruedas Donde basta la luz de reglamento Para quedarse hasta que uno quiera Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Es una extraña villa de emergencia Coronada de coches con ninguna Popular y dictada residencia Que como velador tiene la luna Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Es una extraña villa de emergencia Coronada de coches con ninguna Popular y dictada residencia Que como velador tiene la luna Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Es una circunstan motorizada Del antiguo paraíso terrenal Donde siempre hay una eva estacionada Hablando de manzanas con nadal Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Piña cariño, bosque, arrojamiento Bastan cuatro ruedas y luz de reglamento Villa cariño, bóscalo, camiento, mata cuatro ruedas y luz de reglamento Villa cariño, bóscalo, camiento, mata cuatro ruedas y luz de reglamento La conoce un domingo y nos enamoramos La conoce un domingo y nos enamoramos Y todas las mañanas muriéndonos de ganas que vuelve la semana y volvernos a ver Y luego cuando llega el día domingo la paso muy contento juntito con mi amor A mis en la mañana, cinema por la tarde, después vamos al parque y luego cha 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 Paseo en la mañana, cinema por la tarde, después vamos al parque y luego cha 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 Por eso es que me gusta el día domingo porque todo el domingo lo paso con mi amor Que rico el domingo lo paso con mi amor Que bueno el domingo lo paso con mi amor Que rico el domingo lo paso con mi amor Y todo el ritmo y todo el sabor de la liga Los checos La conoce un domingo Domingo a domingo Y nos enamoramos Domingo a domingo La conoce un domingo Domingo a domingo Y nos enamoramos Domingo a domingo Y todas las mañanas muriéndonos de ganas que vuelve la semana y volvernos a ver Domingo a domingo Y luego cuando llega el día domingo la paso muy contento juntito con mi amor A mis en la mañana, cinema por la tarde, después vamos al parque y luego cha 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 Por eso es que me gusta el día domingo porque todo el domingo lo paso con mi amor Domingo a domingo lo paso con mi amor Así Arriba las palmas Besos Los checos Música Bonito el domingo Lo paso con mi amor Qué rico el domingo Lo paso con mi amor Qué bueno el domingo Lo paso con mi amor Qué rico el domingo Lo paso con mi amor Si Si Y estos son Los checos Yo no sé qué tiene ella Yo no sé qué tiene ella Que me pone el cruce amado Música Que cuando me acerco a ella Que cuando me acerco a ella Yo me siento arrebatado Música Será por su manera de mirar O por su forma de caminar Será tu cuerpecito de sirena Ay, que me va a matar Será por su manera de mirar O por su forma de caminar Será tu cuerpecito de sirena Ay, que me va a matar Será que muy bonita Sí, señor Será que muy preciosa Como Será su cinturita Sí, señor Será que muy graciosa Será que muy bonita Sí, señor Será que muy preciosa Como Será su cinturita Sí, señor Será que muy graciosa Música De la lengua Los checos Una dulce tradición Yo no sé Yo no sé Que tiene ella Yo no sé Que tiene ella Que me pone Ese ama Que cuando me acerco a ella Que cuando me acerco a ella Yo me siento arrebatado Será por su manera de mirar O por su forma de caminar Será tu cuerpecito de sirena Ay, que me va a matar Será por su manera de mirar O por su forma de caminar Será tu cuerpecito de sirena Ay, que me va a matar Será que muy bonita Sí, señor Será que muy preciosa Como no Será su cinturita Sí, señor Será que muy graciosa Como no Será que muy bonita Sí, señor Será que muy preciosa Como no Será su cinturita Sí, señor Será que muy graciosa Y esto, todo el ritmo y todo el sabor ¿Y quién será lo que tiene ella? Yo no sé qué tiene esa muchacha Oye y sigan bailando con los cielos ¡Sabor! Y ahora me dices que no vas, no vas, no vas Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueres Y ahora me dices que no vas, no vas, no vas Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueres ¡Sabor! Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos Tus amores fue el primero Atrévete a negar que esa noche Cuando la luna moría Borracha te pasan, me juraste Que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no vas, no vas, no vas Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, si vas Que por mí te mueres Y ahora me dices que no vas, no vas, no vas Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, si vas Y eso Y tú me lo dices Atrévete a decirme de frente Que te marchas de mi lado Atrévete a negar, vida mía El amor que me has brindado Ayer dijiste no quiero verte Ni de noche ni de día Y yo te contesté que no mientas Que me quieres todavía Ahora me dices que no vas, no vas, no vas Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueres Ahora me dices que no vas, no vas, no vas Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueres Y ahora me dicen que no vas, no vas, no vas, que ya no me quieres Y ahora me dicen que no vas, no vas, no vas, que ya no me quieres Y ahora me dicen que no vas, no vas, no vas, que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres Y ahora me dicen que no vas, no vas, no vas, que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres Que por mí te mueres, que por mí te mueres Y todo el mundo a bailar, a gozar, con los llenos de la Ligua, oye Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón, agua y canela, también mi corazón Llevo también mi tamborcito pa' entonar, mi buen merengue Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón, por la mañana, luchito yo estaré Llevo también mi tamborcito pa' entonar, mi buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonar, mi buen merengue Arriba la palma, chiquillos La muscura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella La muscura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella No me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Anda, arriba la palma, chiquillos Y eso, y los checos Muchacha, ¿quién te rompió tu cuculita de barro? Fue Pedro quien te ayudó pa' que me hiciste trabarlo Muchacha, ¿quién te rompió tu cuculita de barro? Fue Pedro quien te ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella No puedo, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella No me la puedo con ella, mamá, no puedo con ella Ay, qué rico 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 Pumbia, pumbia de la guita santa Pumbia, pumbia de fresco verdor Jesús, el retiro, aroma de la tierra Y espera con ansias, esa aguita santa Jesús, el retiro, aroma de la tierra Y espera con ansias, esa aguita santa Leilolá, oh no le, oh leilolá Leilolá, oh no le, oh no le, oh no Leilolá, oh no le, oh no le, oh no Leilolá, oh no le, oh no le, oh no le, oh no Pumbia, pumbia de la guita santa Pumbia, pumbia de fresco verdor Jesús, el retiro, aroma de la tierra Y espera con ansias, esa aguita santa Jesús, el retiro, aroma de la tierra Y espera con ansias, esa aguita santa Los scientistes, el retiro, aroma de la tierra Y espera con ansias, esa aguita santa ¡Suscríbete al canal! 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 Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que algún día tengas que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que algún día tengas que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que algún día tengas que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que algún día tengas que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Así así oye, los chicos de la lengua Ahí nomás Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!